Más allá va Peire, oh Peire, oh Peire. Más allá va Peire, oh Peire, oh Peire, oh Peire, oh Peire. Más allá va Peire, oh Peire, oh Peire, oh Peire. Más allá va Peire, oh Peire, oh Peire, oh Peire. Más allá va Peire, oh Peire, oh Peire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!